En este vídeo, continuando con el vídeo anterior, en el que se crearon dos recursos básicos partiendo desde cero con la integración de Excel Learning y Moodle, ahora vamos a proceder a crear contenidos pero incorporando recursos a Excel Learning creados previamente a nuestro curso en Moodle. En este caso el procedimiento es muy similar, vamos a empezar por ejemplo con una actividad Excel Learning Score en el que vamos a incorporar un archivo ELP, tenemos el ELP creado con Excel Learning y lo vamos a incorporar directamente desde Excel Learning. Hacemos los mismos pasos, creamos el recurso, le ponemos el nombre, le abro aquí importación para que veamos la diferencia, para que nos podamos distinguir, lo vamos a crear con Excel Learning y una vez que estemos dentro de Excel Learning lo que vamos a hacer va a ser ir a archivo e importar. archivo, importar proyecto ELP, vamos a incorporar el de la Unión Europea, le decimos que sí queremos abrir aquí el proyecto, lo va a subir a Excel Learning y una vez que lo tengamos aquí podemos ya seguir editándolo o directamente guardar y ver en Moodle. En cuanto se suba a Moodle, pues tendremos nuestro recurso disponible para nuestros alumnos. Si le damos aquí a entrar, vemos que tenemos aquí el recurso de la Unión Europea con el estilo escolar. Podríamos volver a editarlo sin ningún problema, le vamos a hacer una pequeña modificación al nodo inicial para ver que lo modificamos. Le damos a guardar y ver en Moodle y esas modificaciones se subirán directamente otra vez a Moodle. Como vemos, es muy rápido, muy sencillo crear y editar contenidos directamente desde la plataforma Moodle, ya que la tenemos conectada con Excel Learning. Entramos a ver la actividad y vemos aquí está modificada. Pues bien, hemos incorporado un recurso porque tenemos el LP. ¿Qué pasa si lo que tenemos es el score, el zip? Pues nada, le damos a archivo, creamos una actividad score, le vamos a llamar Unión 2. Y en este caso, en vez de crear con Excel Learning, le vamos a decir que queremos paquete subido. ¿Qué es paquete subido? Pues que aquí directamente podemos seleccionar un zip cuya estructura sea una score que ha sido exportada con Excel Learning. Le damos, le damos a subir y una vez que se suba, abajo tenemos los botones de si queremos guardar y regresar al curso o guardar y mostrar. Y ahora vemos que los botones no ponen ir a Excel Learning. Le damos a guardar cambios y automáticamente se comporta como la actividad score. Veis que tenemos aquí este recurso que fue exportado como score de Excel Learning. Como ya lo tenemos aquí, lo tenemos perfectamente ya en nuestro Moodle disponible para nuestros alumnos, pero como tenemos la facilidad de editar el recurso con la nueva integración, directamente venimos a recursos. Esto de editar con Excel Learning solo aparece con el perfil de profesor. Le damos y podríamos editarlo con Excel Learning por las cuestiones que necesitáramos. En este caso vamos a cambiarle, por ejemplo, el estilo a otro estilo distinto. Le damos a guardar y ver y luego que lo tengamos en Moodle ya tendremos ese recurso con el estilo cambiar. Como veis, es muy sencillo editar recursos, compartir recursos con los alumnos, modificarlos, etc. Pues lo mismo ocurre para lo que sería la actividad, en este caso, sitio web. Solo que en sitio web, en este caso vamos a llamarle Unión 3. Le damos a crear con Excel Learning, vamos a Excel Learning, lo vamos a importar y lo vamos a publicar. Solo que ahora, este Unión Europea, cuando lo guardemos, será realmente una exportación sitio web en UNESCO. Vemos aquí las diferencias, que el menú es totalmente distinto, las actividades no se guardarán, las calificaciones, y aquí podemos trabajar de una forma muy sencilla con el recurso. Si volvemos a nuestro recurso, tenemos aquí ya la Unión Europea, en este caso, como sitio web. Y si quisiéramos crear una actividad Excel Learning sitio web, que ya la tenemos exportada previamente en una exportación zip, pues simplemente el paquete es subido, lo subimos, lo guardaríamos y ya tendríamos... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video